Música Ramón Aracena Hernández ¿Cómo? Ramón Aracena Hernández ¿Cuál es la situación? Explíqueme Que el papá de la hija mía va siempre partiéndome la puerta y amenazándome de muerte ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es la situación entre ustedes? Bueno, yo tengo con ella un año dejada, entonces la niña, cuando yo, la niña está allá de la mamá, pero cuando yo la tengo, yo no sé si es que toma o algo, me vuelve loco y va partiendo la puerta y la piscina y todo. ¿La amenaza también? Y me amenaza a muerte, y temo por mi vida y quiero que me hagan justicia. Bueno, ¿de manera que usted le responsabiliza a quién de lo que le pueda pasar? A Angélica, ahí quiero Pablo. ¿Qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? ¿A qué usted es? No, yo en mi casa, tranquila. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en el edificio Don Francisco, por la bomba de Siguelillo. ¿El nombre suyo? Ramón Arácten Hernández. Ramón Arácten Hernández. Ramón Arácten Hernández. ¡Suscríbete!